El fiscal Eugenio Campos dijo Polar que el pasado martes se formalizó a una mujer quien se desempeñaba como bombera en la estación de servicios COPEC de calle Sarmiento, esquina Magallanes, por el delito de hurto. Explicó que ella, identificada como Magda Águila Méndez, realizó otra acción junto a otros dos bomberos que trabajan en dicho lugar, Marcos Carrasco Mamonde y Marco Marinay Águila, quienes ya fueron formalizados. El delito exacto que cometieron los tres imputados fue el de sustraer 22.000 litros de combustibles, con pérdidas económicas que superaría los 10 millones de pesos. Estos son varios los imputados, el día de ayer se cumplió con uno de los trámites más solicitados por la Fiscalía, hay dos imputados previos, respecto a un delito de hurto que afectó a una empresa de servicio de distribución de combustibles de la ciudad de Monterena, y en la cual en definitiva se logró, a través de diversas diligencias y peritajes, respetar con estos antecedentes, los cuales están en materia de la investigación. Cabe destacar que este hurto fue perpetrado en diciembre del año pasado, pero solo se descubrió en los primeros días de este año, durante la revisión mensual de venta de combustibles. Gracias por ver el video.